Este es Roberto González, presidente de la empresa Smart City Solution, dedicado a ofrecer servicios y búsqueda de soluciones por medio de la tecnología. Este es el caso de este equipo que por un lado identifica a toda persona que entre por un lugar armado y de la otra, el desarrollo de tecnología que detecta la temperatura de los individuos, muy necesario en estos momentos. Es parte de los cambios que ha conllevado la llamada nueva normalidad por la pandemia del COVID-19 que obliga a la búsqueda de mayores sistemas de seguridad y salubridad. Aproximadamente el equipo es capaz de hacer el screening termal a 3.600 personas en una hora. Eso significa que yo puedo recibir muchos flujos y mi sistema va a ser capaz de determinar exactamente una persona en específico, cuál persona está entrando a una localidad con una temperatura elevada o fuera de lo normal. Obviamente toda la tecnología nos provee, la tecnología es el vehículo para darnos información. Obviamente yo utilizo una cámara termal para agarrar esa información, la distribuyo digamos en un dispositivo celular como un celular, una tableta, puede ser a una computadora o inclusive un mensaje de texto. Luego de una persona ser identificada como que su temperatura está fuera de lo normal, luego procede el cliente a su, sería a su secundary screen, perdón, a su, exacto, a su secundary screen, donde entonces determina, ok, necesito volver a verificar su temperatura, ya que la ciencia, este aparato ha identificado que su temperatura es fuera de lo normal. Desde el 2018, Roberto determinó crear su propia empresa, utilizando su experiencia previa en las telecomunicaciones y un bachillerato en Administración de Empresas y Mercadeo. Esto ha sido un punto muy importante en la vida de todos nosotros. Sí tenemos la fe de que va a ser una vacuna en la que podamos contrarrestar este virus, pero en realidad nuestras vidas han sido marcadas en cómo va a proseguir nuestra vida normal. Nuevamente vivimos un mundo donde la violencia se ha disparado, las personas están bajo mucho, mucho, mucho estrés debido a la economía, debido a diferentes problemas sociales, ¿no? Y nosotros, además de nuestra empresa, además de este producto termal, donde podemos ofrecer una respuesta rápida en la detección de fiebre, sí también tenemos otros dispositivos para adelantarnos a los actos de violencia. Tenemos soluciones donde yo puedo detectar si una persona está entrando armada a un lugar, sin tan siquiera dejarle saber a la persona. Francisco Paco Reyes en la Cámara y Félix Alemán, Notic 6360.